Comunidad del municipio de Cisneros, aquí al lado de la sede educativa Concepción Restrepo, queremos intervenir en los próximos días para que sea una calle más agradable y mejor. Por eso queremos consultarte. ¿Crees que es conveniente pedatonalizarla para darle seguridad y tranquilidad a los niños y a los padres de familia? Queremos darle esa respuesta a nuestra gente para poder lograr hacer esta intervención. Esperamos sus respuestas en el video para seguir avanzando en el progreso de nuestra gente.